Cuando te sientas muy sola y no tengas mi cariño Y no se te da las cuentas que he sufrido como un niño Mi hija que me ha picado, su mujer me he pedido Así como me he sentido, a libre de mi lado Su re, su re, su re, mujer Y no se te da las cuentas que he sufrido como un niño La carne con aquí Y no se te da las cuentas que he sufrido como un niño No me conté yo, tú eres. No me conté yo, tú eres. No me conté yo, tú eres. Ah! Oh my God. No me conté yo, tú eres. 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 ¡Gracias!